Bueno, queridos amigas y amigos, hoy un cambio radical en lo que sería la temática de mis vídeos. Antes que nada y antes que todo, muchísimas gracias por vuestra compañía y bienvenidos a este canalet. Y como os decía, cambio de temática porque tengo que hacer sí o sí una carátula para uno de mis vídeos. Prácticamente ya está terminado, pero tengo que hacer la carátula, tengo que hacer la miniatura de YouTube, que es lo más interesante. Y ya dicho esto, pues nada, nos pasamos ya a lo que sería ya el cuerpo central de este vídeo. Bueno, ya estamos por aquí y ya he tenido tiempo de preparar pues algo que me va a ayudar mucho y que ya os dejé entrever entre medio de uno de mis vídeos. Pero que esta vez pues va aquí a ser más utilizado y es esto, que es una ahora tableta gráfica. Ya la tengo conectada y aquí podéis ver pues que hay un LED pequeñito, casi no se aprecia, que me dice que el sistema ya la ha captado. Y no solamente la ha captado el sistema, sino que en la bandeja del sistema, valga la redundancia, tenemos este icono. Y ahora veis que debajo de donde pone Sedga de Riomar Ardur, pues pone H-U-I-O-N Tablet Huion, como se pronuncie. Y si ahora estoy con el ratón, no estoy con la tableta gráfica. Y aquí pues me está de alguna manera indicando en qué monitor estoy. Área de trabajo, toda la pantalla completa. Y esperad que os estoy tapando. Ahora, esto lo vuelvo a cerrar, lo vuelvo a abrir, veis, está aquí, bandeja del sistema H-U-I-O-N Tablet. Y podría pasarme pues del monitor principal, donde estoy ahora, al monitor secundario, cosa que no voy a hacer porque aquí lógicamente está OBS y estoy monitorizando OBS. Aquí también podríamos teclas de presión, aquí hay acercar, alejar, sería una especie de zoom, es una ruedecita. Aquí parece ser que es para, digamos, programar una serie de atajos de teclado. Esta sería la tecla de espacio, CTRL más E, CTRL más S, CTRL más AL más Z. Ignoro ahora mismo qué es lo que haríamos. Este es el modelo, la Inspiro I2L, es la que tengo aquí. Esto ya lo hemos visto en el área de trabajo, lápiz digital, aquí tenemos el lápiz digital de una manera un poco más visible. Aquí tenéis, lógicamente aquí, no sé si con el giro se acaba de ver, pero hay dos botoncitos, ahora se aprecian mejor, que son estos botones de aquí. Que esto sería, lo tengo programado así, botón derecho del ratón, botón izquierdo del ratón. Aunque si quieres hacer un doble clic das golpecitos con la punta en la tableta. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues nada, vamos a arrancar el GIM, el GIM ya lo tengo por aquí, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a abrir una foto, que la debo tener por aquí ya preparada, cámara Sony, abrir. Ahí la tenemos, y lo que voy a hacer, pero voy a resumirlo mucho, no vais a ver todo el proceso. Porque, como muchas otras cosas, soy un usuario bastante limitado en muchos aspectos de este mundillo informático. Y me entretenría mucho, y voy a resumirlo. ¿De qué se trata? Aquí tengo que lograr quitar todo el fondo y dejar solamente mi silueta. Yo lo primero que hago es duplicar la primera capa que sale, en este caso se llama cámara Sony PNG. Y lo que voy a hacer es duplicarla. Sí, como siempre, la vista no me engaña y puedo encontrarlo por aquí. Ahí está, duplicar la capa. Ya la hemos duplicado. Entonces lo que hago es cerrarle el ojo este, que pone aquí, ¿veis? Lo cierro y, por si me equivoco, la capa principal está a buen recaudo. Aquí lo que voy a hacer es añadir canal alfa. Y al añadir canal alfa, ahora ya paso al lápizito. Y muy tediosamente, escojo esta brocha. Tengo, como veis aquí arriba, la herramienta de borrado, goma de borrar. Y lo que voy a hacer, por esta herramienta de aquí, veis que 56, 57, 58. Voy haciendo pequeños golpecitos con la punta de este lápiz. Y ahora lo que he logrado es aumentar un poco más el tamaño del pincel. También lo podemos hacer así, directamente con el cursor. Y yo ya sé que hay otras herramientas, pero yo lo hago de esta manera tan pedrestre, de quitar todo el fondo, dejarlo, como veis, por el canal alfa. Y voy a salvar esto, voy a exportar, lo mejor dicho, este fichero, como exportar como PNG también. De momento voy a resumirlo y veremos cómo ha quedado esta imagen de aquí un momento. Bueno, aquí estoy grabando una secuencia, dado que me parecía interesante que me he cambiado a lo que sería la herramienta Zoom. Aquí, en el lado superior izquierdo de esta pantalla, ya lo tengo, como veis, desde luego es una maravilla no trabajar con el ratón para enseñar cosas. Como si fuese un lápiz. Bueno, me estoy desviando del tema, lo tengo en ampliar. Y ahora, pues, ¿qué voy a hacer? Pues me voy a poner por aquí y voy demasiado. Vamos a cambiarlo, a reducir. Así, mejor, bien, me he reducido demasiado. Paso a ampliar otra vez y ahora a ver. Perfecto. Ahora me vuelvo a pasar a goma de borrar. Y bien, tengo el pincel demasiado grande. Bueno, pues lo vamos a pasar. Aquí al 17, a ver cómo queda sensiblemente más reducido. Y hasta podría, ya digo, podemos escoger cualquier tipo de pincel. Aquí tenemos el rectangular también. El rectangular va de maravilla también para ciertas cosas. Como siempre, me puedo meter aquí, ampliar más el Zoom. Lo tenemos en ampliar. Me voy a meter, vamos a ver. Así. Cambio de herramienta, borrador. Y nada, es entretenerse un poco, como estamos viendo. Bueno, pues en principio, aquí podéis ver que ya lo tengo todo terminado. Podría haberme esmerado un poco más en algún contorno, pero aquí no queda absolutamente nada del fondo. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues es tan fácil. Yo ya le había dado un nombre, que es Cámara Sony Editado. Lo que voy a decir es Guardar. Y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a decirle Archivo, Exportar. Entonces ya, de otras veces que voy metiendo por aquí, en esta ruta, memoria USB, imágenes, capturas. Pues aquí lo que voy a decirle es el Sony Editado, este PNG. Voy a exportarlo aquí mismo. Y aquí, nivel de compresión. Pues creo que si dejamos la compresión a cero, será de más calidad. Si no, voy errado. Me voy a arriesgar y le voy a decir Exportar. Y ahora aquí lo que vamos a hacer ya es pasarnos ya al control del ratón. Me voy aquí a Memoria USB. Me voy a Imágenes. Me voy a, hemos dicho, creo que era Capturas. Capturas, Cámara Sony Editado PNG. Doble clic. Y aquí pues ya lo tenéis en lo que es en el visor del propio Linux Mint de lo que sería, de lo que sería el visor de imágenes. 1221 por 750 píxeles. Aquí no me he esmerado en buscarlo. Pesa unos 3,7 megas al 100%. Por lo tanto, me imagino que debe ser de cierta calidad. Y ahora viene, ahora viene cuando realmente, os lo dejé caer en otro vídeo, y no realmente cómo hago yo la carátula. Y que, por ejemplo, por parte de algún conocido familiar me ha dicho, oye, ¿cómo lo haces con el draw? Que es una herramienta demasiado sencilla. Bueno, demasiado sencilla depende para qué. Pero, por ejemplo, si nos vamos, bueno, vamos a buscar por aquí directamente por lo que sería, veis aquí ya hay una carátula del último vídeo, basado en Ubuntu Studio 24, pero no, yo lo que voy a hacer es crear una nueva, más que nada, para que veáis en un momento los pasos que sigo para al menos configurar la base. Y claro, tú arrancas el LibreOffice Draw y de entrada te da esto, un DIN A4 en posición vertical. Yo no quiero un DIN A4. Yo lo que quiero es una pantalla 16x9 y la quiero horizontal. Entonces, lo que vamos a hacer en propiedades de página, es en página, es quitarle todos los márgenes. Aquí no voy a hacer nada. Por lo tanto, márgenes a cero. Porque es eso, va a ser una miniatura, una miniatura de YouTube. En fondo, si ya quiero hacer filigranas, le digo, pues mira, quiero un degradado este mismo. En lugar de lineal, pues vamos a ponerlo axial o vamos a ponerlo en elipsoidal. Aceptamos. Y bueno, ya te queda un fondo pantalla resultón. ¿Dónde está la imagen que yo he creado? Para que veáis cómo le quito el fondo. Nada, nos vamos a insertar. Imagen. Me voy a memoria USB, que es donde lo tengo todo. Imágenes, capturas, cámaras Sony, editado, PNG, abrir. Y ya, con esto ya puedo llevármelo sin fondo, a donde me dé la realísima gana. Y a partir de aquí ya lo dejo a vuestra imaginación. Acabar de crear, pues, contexto. No me gusta el fondo. Sabéis que el fondo, pues, lo puedo cambiar. O dejarlo totalmente transparente. Yo qué sé. Aquí puedes hacer virguerías. Por lo tanto, ya digo, casi que puedo dar por finalizado el vídeo. Porque el otro ya prefiero que trabaje vuestra imaginación. Eso sí, dejarme decirlo que cuando guardéis el archivo, lo guardéis en el formato propio de Draw. Pero luego, cuando vayáis a exportar, exportar, vais a buscar por aquí, pues, el que os plazca. Yo utilizo el JPG total. Ya no voy a hacer más virguerías. Una vez está creada la miniatura y exportada a imagen, pues, JPG ya me vale para subir como miniatura a YouTube. Una vez le deis aquí, también os preguntará más o menos compresión, más o menos calidad, etcétera, 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 etcétera. Así que, amigas, amigos, yo aquí lo dejo. Espero que hayáis disfrutado con este vídeo. Y esto, no solamente haciendo un spoiler, debería haber sacado un vídeo, pero tengo poco tiempo, tengo complicaciones en la vida, ya lo sabéis. Y primero, pues, prefiero sacar el de la carátula, pero esta imagen pronto la veréis en un vídeo bastante, digamos, es que le va al dedillo la imagen con una cámara. ¿Por qué? Spoiler. Pero, dejando suspense, no va de audio este vídeo. Próximo vídeo. Hasta ahora.